Hola miren, estamos haciendo coyoleras, estos son de guillote, estos guillotes vienen rellenos con la semillita y estos se limpian y quedan huecos y eso es lo que hace que son estos Y la costura este es en tiento, de esta manera, estos siempre van en par, estos si son en los pies Estos van con agujetas, son ajustables Van por la parte de atrás y se quedan así, los botones se los ponen y quedan a su medida ¿Qué les parece? Son de 26 guillotes en cada coyolera Y claramente más de dos